¿Cuáles serían las leyes que se impulsarían en el Parlamento en la lucha anticorrupción y también el papel de las comisiones de las investigadoras? ¿Son necesarias o no son necesarias? Sí, mi compromiso o mi aspiración de llegar al Congreso precisamente se centra sí en elaborar proyectos de ley en materia de lucha contra la corrupción impulsar este que le acabo de mencionar, la independencia de las procuradurías, de las OSIS, de la protección de víctimas y testigos por ejemplo que el listado de los requisitorios en el Perú no sea una información cerrada a cargo de una institución sino que sea una información que por transparencia sea pública y abierta porque ese es un círculo de corrupción, ese es un foco de corrupción que genera impunidad si ese listado que también debería incluir a los deudores alimentarios es de manera pública cualquier ciudadano puede verificar esa información y saber con quién está contratando si esa persona tiene antecedentes y finalmente que todos podamos colaborar en la captura de los delincuentes que hoy día viven de manera impune generalmente casi todos tienen requisitoria pero siguen operando ¿por qué? porque esa información es exclusiva de un sector de la policía y ahí se están generando actos de corrupción precisamente para que ellos no sean capturados y más bien a través de pagos de dinero pues ellos permitan, se les permite seguir caminando por las calles pero adicionalmente mi enfoque va por la labor de fiscalización mi compromiso de llegar al Congreso es precisamente para hacer una promover y realizar una verdadera labor de fiscalización que se formen comisiones investigadoras para que se investiguen estos graves actos de corrupción que no solamente cuestionan a este gobierno saliente sino a otros gobiernos los cuestionamientos de las obras a cargo de la empresa Odebrecht de las empresas brasileñas OAS, Camargo y Correa y todas aquellas empresas pertenecientes a la familia de las empresas de Odebrecht tienen que ser investigadas una por una, cada obra identificar qué funcionarios públicos participaron en la orientación de las contrataciones verificar cuál es el estado de esas contrataciones verificar si existieron investigaciones ¿Hay más casos de corrupción que usted conoce? Por supuesto que sí, esto solamente es la punta del iceberg hay que saber el día de hoy a nivel nacional cuántas obras realizó, ganó Odebrecht cómo fueron los procesos de selección ¿Y por qué no se conoce? ¿Hay control? Lamentablemente porque existe una protección real del gobierno, lo sabemos ya la justicia brasileña está revelando elementos de convicción que cuestionan gravemente al presidente Ollantumala por el presunto cobro de coimas pero adicionalmente tenemos otros elementos que en el Perú cuestionan por ejemplo a la empresa Odebrecht pero sin embargo en el Perú no tenemos una investigación donde se haya ordenado la prisión preventiva de Marcelo Odebrecht o de los dueños de Odebrecht o de funcionarios de Odebrecht lo que sí nos está dando como elección la justicia brasileña sin embargo hay muchísimas obras millonarias, cuestionables con un solo participante que eran estas empresas brasileñas o la empresa Odebrecht obras sobrevaloradas, abandonadas y lo más grave, que si se han dado investigaciones a nivel nacional respecto de estas obras cuestionadas hay que saber si están archivadas, han sido sobreseídas y que si esas decisiones obedecen o no a la norma personalmente conocí una investigación o la existencia de una investigación en la región Ancas por la construcción y sobrevaloración de la carretera Chaca-San Luis a cargo de Odebrecht precisamente, que incluso cuestiona y se encuentra vinculado a estos asesinatos del señor Ezequiel, el primer atentado del señor Ezequiel Nolasco Campos y del señor Sánchez Milla quienes pese a haber suspendido pese a haber logrado la suspensión del convenio con la OEI que llevaba a cabo el proceso de selección de esta carretera donde ganó Odebrecht la OEI continuó con ese proceso de selección otorgó la buena pro de la obra de esta carretera sin embargo, el convenio ya había sido suspendido por el consejo liderado por Sánchez Milla y yo recuerdo que el señor Ezequiel Nolasco en vida me informó y me dijo que pese a que había sido suspendido este convenio se había otorgado la buena pro y que luego perseguían al señor Sánchez Milla para que firmara este contrato con Odebrecht y sin embargo lo asesinaron y días después apareció el contrato firmado hechos como eso, tienen que ser investigados ¿y qué ha pasado con la investigación de la misma carretera? sí ha habido una denuncia ha habido una investigación preliminar y preparatoria en la región Ancas pero ha sido archivada, ¿sabe por qué? ha sido sobreseída, es más porque si es archivada preliminarmente se puede reabrir pero si ya es sobreseída tiene calidad de cosa juzgada y ¿sabe bajo qué argumento sobreselló esta carpeta fiscal? bajo el argumento de que el Ministerio Público no tenía peritos, señor la carretera más millonaria, más cara del Perú sobrevalorada, tremendamente el día de hoy ha quedado impune y así como eso, una por una cada una de las obras debe ser investigadas a nivel nacional a propósito de peritos esta semana, o hace unos días se conoció justamente la prensa denunció que la candidata Verónica Mendoza el Frente Amplio también, o sea habría hecho algunos apuntes en las ya conocidas agendas de la señora Nadine Heredia y esto generó todo un conjunto o sea, de posiciones encontradas y ayer yo lo he escuchado a usted hablando con bastante firmeza la necesidad de que se someta a una pericia grafotécnica le digo esto por una razón muy elemental yo creo que en su momento cuando ocurrieron cuando se dieron a conocer los hechos de la digamos la existencia de estas agendas lo primero que les exigía a la señora Nadine Heredia era la pericia grafotécnica e incluso varios políticos entre ellos la señora Mendoza exigían esto o sea, es necesario esto en estos momentos que ella es indispensable que se realicen las pericias necesarias para conocer realmente si escribió o no escribió a mí me llama la atención algo con la experiencia que traigo de todos estos hechos del conocimiento de todos los hechos que he denunciado me sorprende que la señora Verónica Mendoza ataque a la señora Nadine Heredia y que ella no le haya respondido ¿es acaso Verónica Mendoza la carta el as bajo la manga del nacionalismo? ahora vemos que un equipo económico convocado presentado sin embargo que ha sido también integrado por funcionarios que han trabajado con este gobierno que han sido asesores cercanos a la presidencia de la república sería muy importante saber o conocer deslindar realmente que el nacionalismo no esté buscando su continuismo en el nacionalismo porque me sorprende sobremanera que la señora Nadine Heredia no le responda a la señora Verónica Mendoza pues es innegable y ha sido desenmascarada al saber que sí trabajó con la señora Nadine Heredia sí fue su asistente sí realizó anotaciones ahora vemos a una Verónica Mendoza nerviosa entrando en serias contradicciones primero nunca escribí ahora sí realicé anotaciones pero que me lo ordene el Poder Judicial o el Ministerio Público pero un momento más allá además de querer saber si realmente escribió o no escribió que ella podría reconocerlo y hacer saber de manera transparente que obviamente pues sí realizó en algún momento algún tipo de anotación lo más importante señores saber cuánto sabe cuánto participó de esa etapa en la cual el día de hoy que existe una investigación por lavado de activos respecto de qué de esos años respecto de qué de la captación de fondos la señora Verónica Mendoza viajó con la señora Nadine Heredia a mí sinceramente me aterroriza saber todo lo que la señora Verónica Mendoza haya podido aprender de Nadine Heredia para poder ahora pretender llegar al gobierno no ha habido un deslinde no ha habido una posición de denunciar aquello que ella conoce porque es fácil decir ¿sabe qué? me someto a la investigación un momentito se somete a aquel que está siendo investigado pero aquel que conoce información que se convierte en un testigo tiene la obligación de ir y proporcionarse a la autoridad competente y es más el testigo no puede mentir eso que no lo olvide la señora Verónica Mendoza entonces ella conoce estuvo presente ¿qué necesitamos saber? ¿de dónde nació apareció la plata para el Partido Nacionalismo? si tiene o no tiene origen lícito o ilícito si el dinero fue traído de Venezuela si fue de Venezuela o fue Odebrecht que mandó a través de Venezuela ese dinero al Perú eso es lo que necesitamos conocer y ella obviamente lo sabe que pretenda decirnos a nosotros no yo no tengo conocimiento de nada es nada creíble y nada lógico ni razonable pretender engañarnos a los peruanos el día de hoy diciendo que no sabe nada más hidalgo sería o más transparente sería decir ¿sabe qué señor? sí conozco y denuncio esto esto, esto, esto y colaboro con la justicia en ese sentido porque yo vi esto conozco esto la letra del que se discute sea o no de Verónica Mendoza se trata de una cuenta entonces ¿cómo que no? es necesario saber gente muy cercana ya dijo que la vio escribiendo ya dijo que la señora Verónica Mendoza era la niña de los ojos de la señora Nadine Heredia es más por eso tuvo el número uno para candidatear por Cusco entonces por favor lo que necesitamos son muestras claras de transparencia de decir la verdad de qué es lo que está pasando y el peritaje por supuesto que se lo tiene que hacer lo ideal sería que nazca de su persona y se someta a una pericia que nos revele pero adicionalmente yo tengo una seria preocupación respecto a la peligrosa apertura que se le está dando al terrorismo a través de la de la señora Verónica Mendoza sabemos todos el terrorismo hay que condenarlo venga de donde venga sabemos todos sabemos todos que para hacer elaborar una lista congresal uno pasa una selección te preguntan y te dicen cuál es tu propuesta cuál es tu ideal empezando por propuestas luego te analizan cuáles son tus vinculaciones tienes o no vinculaciones con el narcotráfico con el lavado de activos con el terrorismo entonces de manera lógica básica yo le pregunto a la señora Verónica Mendoza la señorita Maritza Glave que es tan recalcitrante muchas veces en sus posturas porque no condenan de esa manera el terrorismo acaso con el señor Gilbonio no realizaron este esta evaluación primer lugar vinculaciones señores familiares tiene o no tiene tiene señores con personas que han sido sentenciadas su tía ha sido sentenciada por querer atentar contra el congreso de la república ha sido este capturada junto con junto con Lori Berenso ha cumplido una sentencia entonces partamos por un análisis objetivo señor tiene vinculaciones si familiares existen muy bien pero más allá de eso yo le pregunto señor que piensa usted está a favor del terrorismo o no que tenemos de este candidato señor una patada para todos los que somos deudos del terrorismo los que hemos vivido el terrorismo que ha hecho en su página del facebook ha estado celebrando a la salida de Peter Cárdenas un terrorista mando número 2 del MRTA ha firmado un documento donde ha calificado a un terrorista como preso político por favor que cree que nos van a engañar a nosotros partiendo por eso que pasa con Verónica Mendoza son dos cosas o realmente no ha hecho una selección no sabe ni quien integra su lista congresal lo cual yo dudo mucho o es que realmente ella tiene esa postura que quiso el terrorismo llegar al poder quiso llegar al poder pero como no pudo que hizo acudió a la violencia mató miles de ciudadanos peruanos mató a miles de ciudadanos ayacuchanos yo que he vivido la violencia yo que he visto ser asesinados a mis vecinos a familiares vivir bajo ese terror debo rechazar yo soy guamanguina padres de familia de mis compañeras fueron asesinados cruelmente señores han sido asesinados familias enteras entonces personas como yo rechazamos totalmente y cuestionamos a la señora Verónica Mendoza y a la señora Maritza Clave porque hasta el día de hoy no tienen un pronunciamiento tajante dicen a manera de verso rechazamos la violencia pero un momentito explíqueme su selección que ha pasado con este candidato porque hasta ahora no toman una postura vertical no solamente es decir yo no quiero la violencia no señores no vamos a permitir la violencia venga de donde venga bien señora Jenny Vilcatoma candidata al Parlamento Nacional por Fuerza Popular usted lleva el número 2 para Lima y también en su momento usted se ha desempeñado como procuradora anticorrupción le agradecemos la gentileza de haber compartido estos minutos con enlace regional a través de RCR y le deseamos los mejores exitos muchísimas gracias gracias por la invitación y solicitarle a los ciudadanos un voto de confianza la intención que tenemos de llegar al Congreso es seguir luchando contra la corrupción denunciar los actos de corrupción venga de donde venga caiga no le va a temblar la mano de ninguna manera ¿por qué tendríamos que tener confianza nosotros los peruanos con un gobierno que siempre ha tenido cuestionamientos en el tema justamente la corrupción el gobierno de Alberto Fujimori que ahora de alguna u otra manera está siendo enrostrado en los últimos días la señora Kiko Fujimori ha dado muestras que quiere luchar contra la corrupción y que no permitiría un gobierno suyo que la corrupción vuelva personas como yo estamos para eso con la experiencia que tengo con el conocimiento que tengo en materia de lucha contra la corrupción de crimen organizado y con los antecedentes que tengo yo estoy aquí para querer luchar por mi país para denunciar la corrupción de manera concreta y desde el Congreso si se puede hacer una labor haciendo proyectos de ley y sobre todo realizando una verdadera labor de fiscalización no aquella que se vende por algún tipo de ofrecimiento de dádiva de coima que tapa los ojos cuando realmente hay que dar un voto por lo que tiene que ser representar los intereses de los ciudadanos y defender a nuestro país sacar de nuestro país de estas garras de la corrupción que el día de hoy está